En el final de Simplemente Corrientes le decimos feliz cumpleaños este 2 de marzo a José Pacho Cóceres y a Robertino Viñolo Sarasuda que le dejan un cariño muy especial, sus padres y hermanitos. Cumplimos con Sofía Magalí Zárate y con Alejandra Romero. El día 3 saludamos a la profesora María Teresa Cano de Brunel y a Yolanda de Ábalos. Los varones del 3 son el señor Numa Baez, el doctor Elio Red Cosub y el padre Roberto Pini a quien saludan especialmente las comunidades de Virgen de Itatí y de Catedral. El 4 es el cumple de la señora Leonor Medina, de María Belén Mesa Rabadán, de Fátima Abad Meneses y de Julián Ignacio Acosta. El 5 un feliz cumple para la doctora Dorita Piquio. También saludamos a los hermanos Gabriela y Eduardo Holzel. Cumplimos con Mirta Cáceres y con Angie Díaz. Un pequeñito que va a festejar su primer añito de vida se llama Octavio Valentino Nistorreani y le decimos muchas felicidades. Han dejado cariños para Demetrio Rogozinski y para Martín Morando Arieti. Cumplen años de casados Mercedes Roca y Daniel Colinet y también van a festejar aniversario de casamiento Maribel Sandoval y su esposo Carlos Monzón. El día 6 saludamos a la escribana Milagros Vázquez de Rey. Cumplimos con Gloria Guerra, con Gloria Macera, con Cristina Mesa, con Belén Quintana y con Oscar Kiko Vallejos. El día 7 Silvia Frete y María de los Ángeles Gaúna están de cumpleaños. El 8, Jorgito Gómez. También saludamos al señor Coco Caterino y a Juan Manuel Maidana. Las chicas del 8, Andrea Silvana, Vera Basante, la señora Antonia Alarcón y también le decimos felicidades a Micaela Centurión. Hasta aquí llegamos, no dudamos que el programa haya sido ácido de su agrado y el reencuentro será dentro de 7 días, solo si Dios quiere. Las imágenes, las fotos de Valeria marcan el final de Simplemente Corrientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!